Venezuela es lo más hermoso, no solo hermoso por su geografía, sino hermoso por su gente. Situaciones difíciles han pasado en nuestro país y como país creo que lo hemos sabido enfrentar, donde hemos estado incluso completamente en el fondo. Hemos sufrido ese empeño en doblegarnos, ese empeño en arrodillarnos, pero esa fuerza también nos identifica, creo que eso está en nuestra sangre, empeñados en salir adelante. Los libertadores, nuestras libertadoras, que el comandante Chávez se encargó de reforzar a nuestros líderes, que han apostado a la paz, que han apostado a la armonía, al cuidado de su pueblo. Yo creo que los venezolanos somos, tenemos que estar orgullosos de los que somos, de lo que trabajamos, de lo que salimos adelante, de lo que estudiamos, de lo que nos formamos. Orgullosos de nuestra patria, orgullosos de lo que somos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!